Pues en realidad salimos de esta comparecencia de la Ministra de Igualdad para hablar del Pacto de Estado como entramos sin calendario y sin presupuestos concretos. No tenemos ningún dato y lo que sí tenemos es muchísima preocupación. Le hemos dicho en nuestra primera intervención, no sólo que esto nos parece grave, no sólo que no se nos ha dado ningún tipo de información concreta como hemos demandado, sino que además entendemos que quizás tendríamos que estar ante la demanda de un Ministerio de Igualdad específico, precisamente porque parece que nos está dando respuesta a todo aquello que implica no sólo el Pacto de Estado, sino las políticas de igualdad en este país. Y por cierto, además, aprovechamos también para decirle a la Ministra de Igualdad que el 8 de marzo vamos a parar, que quizás le viene bien también parar a ella y reflexionar un momento si no debería hablar con el presidente Mariano Rajoy y plantearlo en la necesidad de ese Ministerio de Igualdad. Bueno, estamos muy preocupadas, sobre todo porque diferimos profundamente en cuáles son las medidas políticas que tienen que solucionar la situación de las mujeres de este país. Y os pongo un ejemplo que se entiende perfectamente bien. A día de hoy, una mujer que es víctima de violencia machista, que quiere solicitar una ayuda, con suerte, cobrará 530 euros al mes. Solamente 500 mujeres han cobrado esta ayuda en el 2017 de las millones que reconocen estar en situación de violencia machista, según datos del propio Ministerio. Como comprenderéis, esto es una situación súper preocupante, que tiene que ver con las políticas de fondo y el modelo de Estado y el modelo de país que los diferentes partidos tenemos en la Cámara. Por eso venimos a estas comisiones a hablar de política e intentar ver cuáles son las mejores soluciones. Estamos en bastante desacuerdo con la ministra Montserrat, pero sobre todo nos preocupa, casi diría que el vacile, porque es que el gobierno constantemente habilita créditos para financiar cuestiones que le parecen urgentes. La semana pasada, sin ir más lejos, 2.000 millones de euros para rescatar las autopistas. No entendemos cómo ni siquiera se ha habilitado un solo euro para el pacto de Estado, que fue aprobado ya hace cuatro meses, cuando lo necesitamos, lo hacemos sin ningún tipo de problemas. Por poner otros ejemplos, también en el Ministerio de Defensa se hace constantemente, se hace constantemente en el Ministerio de Interior, el ejemplo que tuvimos en Cataluña, cuando el gobierno considera que sus políticas son prioritarias en determinado momento, habilita créditos y lo hace sin problema. Por tanto, la única conclusión que nosotros tenemos a día de hoy, el 31 de enero de 2018, después de haber estado prácticamente año y pico, desde el 15 de noviembre del 2016, cuando empezamos a discutir este pacto, que no ha habido ningún tipo de voluntad por parte del gobierno de ponerlo en marcha, ni un solo euro a mayores de lo que había anteriormente. Por lo tanto, la situación es de decepción absoluta y mucha preocupación, porque cada vez con los datos vamos a peor.